Era un secreto a voces. Cristiano Ronaldo es el ganador del Balón de Oro 2016, el premio al mejor jugador europeo del año. Este ha sido un ciclo prolífico para el delantero portugués. En julio ayudó a su selección a conquistar la Eurocopa, el primer título internacional que gana el país luso. Aunque la actuación de Ronaldo fue muy criticada y en la final solo pudo disputar 25 minutos. Con su club, el Real Madrid, el desempeño y aportación de Ronaldo sí son innegables. Su contribución fue esencial para que el equipo merengue se hiciese con su undécima Liga de Campeones. La guinda de una temporada es la que marcó 51 goles. También nominados al premio al mejor jugador europeo del año estaban Lionel Messi y Luis Suárez del Barcelona, su compañero en el Real Madrid, Gareth Bale, así como Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. Pero al final, el portugués fue coronado el mejor del continente.